La Panadería y Pastelería Pan de Vida donó alimentos en su labor social con el fin de ayudar a los que menos tienen, aportando un granito de arena a la sociedad. La señora Guadalupe Bayona Tosca comentó lo siguiente. Trabajar y la verdad estamos más que nada satisfechos de lo que estamos haciendo para bendecir al pueblo de Tabasco porque también es aquí la mona, también hemos estado en Cunduacán y espero en Dios que sea en muchos lugares más. Y pues apoyando al Pastor Agustín Guerrero Rosa que es el promotor de este servicio y tuvo a bien de hacer o dar su finanza para poder elaborar estos desayunos y lo que está haciendo también a través de los que están en la iglesia, que están apoyando ahora, que ya se complementaron para apoyar y el equipo que trabaja también con nosotros y gente que ha trabajado con nosotros, como es Mayra, ella está en otro lugar también y es nuestra colaboradora en Platillos. Tenemos también los que acaban de iniciar y tenemos una de muchos años que está con nosotros también, Zuleyma, y ella sigue trabajando con nosotros y es una persona que nos apoya cuando no es su turno, ella viene con nosotros a trabajar y gracias y bendiciones a todo un equipo que elaboramos. Gracias, Dios me bendiga. Para más información sigue su Facebook como Pan de Vida. ¡Pan de Vida! ¡Gracias!